La pobreza te causa hambre, el hambre te hace luchar en él Cuando se quiere se puede, es el lema de quien quiero presentarle Del monte de la cosecha le quito el hambre, un hombre que salió como le ha chingado Hoy la meta marca, un imperio va empezando Va a llegar a ser un grande, no hay que parar de chambearle También tienes que pararte en los hombros de quien presente es gigante Le cargué los hechos, por ti también hable Contratos cerrando, le traje el muchacho En buenas y malas, su herida por un lado Doctorado de las calles, de su centro el amigo Las calles lo hicieron fuerte, pero no fue su destino Supo formar sus empresas y luchando abrió camino Y ahí le va, con mucho cariño y respeto para la familia Ramírez Y puro Polonia Altavista, mi compa El mercado que maneja, cada día más deja y deja Derecho tiene su empresa, a todos los hechos, cada día más experiencia Sin patrón y socios, pura inteligencia Respeto ha ganado, su mano ha brindado Y es Pablo Ramírez, un gran honor representarlo Una cuarenta encondada, tres ochenta son sus almas Si se ofrece la remanca, tiro al barco el joven y su mente relaja Cambiando de tema, es de sangre liviana Sus gustos son finos, humilde el amigo En pocas palabras, pocos como el he conocido Empresario de su centro, hoy la vida vive contento Sus ganancias aumentando, y su imperio sigue creciendo Al lado de su familia, por ello estaría su vida Y esto es What You Name Entertainment, my boy